Antes de comenzar con el orden del día, felicitar a Saúl Canelo Álvarez, que ganó una pelea, y a Checo Pérez, que ocupó el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Bueno, es importante lo de Checo porque, como todos saben en lo relacionado con el deporte, no había sucedido de que un mexicano ocupara un sitio, en este caso tercer lugar, en esta competencia en nuestro país, porque ya Checo ha sido primer lugar en otros países, pero aquí ocupó el tercer lugar. Entonces, muchas felicidades. Todo lo que es deporte, pues hay que impulsarlo, promoverlo y siempre reconocer a los deportistas destacados de México. Julio César Chávez, y ahí está el Canelo, siguiéndole los pasos. Fernando Valenzuela, y ahí está Julio, Julio Urias, siguiéndole los pasos. Hugo Sánchez, de los grandes, y ahí hay también futbolistas, siguiéndole los pasos. Entonces, siempre hay que recordarlos y apoyarlos, todo lo que es el deporte. Gracias. 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 Gracias.